Pues la prensa corporativa ha estado impulsando toda esta campaña de descrédito en contra de la Cuarta Transformación, en contra de sus logros, en contra del gabinete, en contra de López Obrador y uno de los personajes más virulentos, jefe de un cierto cártel de la cultura, así reconocido por varios de los personajes que han trabajado con él y que continúan trabajando con él, ha sido precisamente Enrique Krause Kleinborg. Enrique Krause Kleinborg, ya ustedes lo saben, lo hemos informado y si no lo recuerdan, pues bueno, es el director de la revista Letras Libres que se presume, ya le vamos a preguntar a nuestros invitados, si es o no, el heredero de Octavio Paz. Pues este personaje ha escrito o mejor, ha dado a conocer su más reciente libro y vamos a preguntarle a nuestros invitados qué opinión tienen de crítica al poder presidencial y qué está haciendo Enrique Krause para promover este libro que está prácticamente bien cubierto en términos periodísticos, pues por parte de la prensa corporativa que le ha dado espacios. Ayer estuvo Daniel con Loret en Latinus, allá estuvo el ingeniero Enrique Krause hablando con Loret de Mola, hace dos días estuvo con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula y platicaron de este libro, de lo mismo. Y bueno, yo te pido que nos presentes por favor a nuestra mesa de análisis, ahí ya creo que llegaron dos, pero vamos a guardar a un tercero en discordia porque nos gusta mucho ese término, pero de momento están dos y ya no hay que hacerlos esperar, hay que meterle durísimo y te pido por favor que nos los presentes, querida Demi. Claro que sí, encantada aquí de recibir a Irvin Ramírez, él es director y escritor de esta escuela que se llama SOGEM, ¿verdad? Irvin, nos encanta tenerte aquí. Buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, mira, soy de la SOGEM de Veracruz, de la Escuela de Escritores de Veracruz de Jalapa. Gracias, gracias por estar aquí. También queremos recibir a Miguel Martín, que él es periodista. Gracias por estar aquí, Miguel Martín. Creo que no está Miguel, pero está Gerardo Villegas. Gerardo, excelente tenerte por acá. ¿Cómo estás, director y escritor de Peroma? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias y un gusto saludarlos a ustedes y también a mi querido Irvin. Claro que sí, gracias. Pues un gusto, un gusto tenerlos. Muchas gracias, Daniel. Un gustazo para el público de los datos duros. Y bueno, ahorita que se incorpore Miguel Martín, que es panelista habitual de los viernes, yo te quiero preguntar, Irvin Ramírez, antes que otra cosa, antes que diseccionemos este libro de Enrique Krause, ¿quién es Enrique Krause? ¿Cuál es el mito de Enrique Krause? No se presume ser Enrique Krause, pero ¿quién es realmente Enrique Krause, Irvin Ramírez? Pues mira, creo que realmente podría haberse dos vertientes. Una como intelectual, que tiene una obra propia, sobre todo fundada en la historia, que por cierto, pues tiene una crítica hacia su propio trabajo, que no es halagüeña, porque no es historiador de profesión. Y la otra es un cacique, se constituyó en un cacique cultural durante varios sexenios. Digo que se convirtió en pasado porque en este no, en este sexenio precisamente su virulencia y su actitud absolutamente irracional y contestataria es precisamente porque perdió todas sus canonquías y prebendas, ¿no? Entonces podemos dimensionarlo así. Él se creía o se quería erigir como el sucesor de Octavio Paz, pero pues ni por asomo, por la gran estatura intelectual de poeta. Y tampoco, lo único quizá que tenían en común son sus ideas políticas, que son de la derecha, que son neoliberales. Y también esta forma facciosa de trabajar en el medio intelectual con las instituciones, donde él se agencia precisamente una... tanto que critica de autócrata a López Obrador, él es un autócrata de la intelectualidad, porque pone o conserva gente de su gremio, de su cercanía en puntos clave, ¿no? Que además funcionaron durante sexenios, pues beneficiando a su grupo y beneficiando a ciertos intelectuales y bloqueando y obstruyendo a otros, ¿no? Sobre todo los que tenían ideas contrarias, que de izquierda, independiente realmente, porque él siempre fue dependiente, lo que se llama el intelectual orgánico por antonomasia, ¿no? Este intelectual que recibe el apoyo directo de los gobernantes, siempre cercano al poder, a pesar de que ahora en la entrevista que vi con Loret se trata de ser un demócrata, pero me da risa, ¿no? Todo lo que dice. Parece que está hablando de sí mismo cuando habla de López Obrador, y realmente el presidente no es así, lo que él ni el Loret, que ya ni vale la pena mencionar lo que dice ni su actitud. Pero lo que yo digo es que durante muchos sexenios le hizo mucho daño a la cultura Enrique Krause, porque creó una especie de vicio entre varios intelectuales que solo reciben la línea de él, ¿no? Y que además están pendientes de las becas, de lo que cae de arriba, ¿no? Las editoriales tenían gente en puestos en editoriales independientes, en el Fondo de Cultura Económica, en el Conaculta, en el INBA, en todas partes había gente de Enrique Krause. Lo curioso es que cada vez se está quedando más solo. Los intelectuales, pues nosotros sabemos que nuestro gremio en general es el conservador, pero ya no todos están afiliados a este grupo, ¿no? Quizá callan. Yo los veo a los intelectuales en general que prefieren hacer multis, ¿no? Muchos no intervienen, no ponen opinión porque no se quieren arriesgar. Y la gente que está a su lado, pues son los que más están todo el tiempo en una campaña permanente en contra de la Cuarta Transformación y de cualquier opinión, ¿no? Que sea crítica de la derecha y de la intelectualidad orgánica. Esto es lo que le podría decir de Krause. Ahora, este libro que acaba de publicar... Espérame, ahorita le entramos al libro. Déjame hacer un recorrido también con Gerardo Villegas. Gerardo Villegas, ¿de quién está hablando Irving Ramírez? ¿Será que podamos ponerle nombre y apellido a este grupo? ¿Será que podamos hablar de Adolfo Castañón, que fue director del Fondo de Cultura Económica durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado, es expresidente priista, y que ahí Adolfo Castañón extendía los tentáculos de Enrique Krause para publicar o no, para impulsar o vetar a los autores, a las autoras que se acercaban ahí? ¿Será que podamos platicar de Consuelo Sáizar, que también estuvo en el Fondo de Cultura Económica, pero que también presidió el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y que también estuvo en el gobierno de Peña, pero también estuvo antes en el gobierno de Calderón? ¿Será que podamos ponerle nombre y apellido a estos personajes que Irving Ramírez nos está contando, Gerardo Villegas? Tu audio, Gerardo. Perfecto. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, mira, yo antes que ello estoy de acuerdo completamente con lo que dice Irving, sin embargo hay que ver cuáles son los orígenes de Krause como publicador, es decir, como escritor ya publicado. Él no necesariamente entra plural, no necesariamente entra vuelta, sino que él comienza en la época de Luis Echeverría, nada más y nada menos que en la revista siempre. Recordemos que la revista siempre fue fundada por Pajes Yergo, padre, el fundador, que es una revista que se crea en los años 50, en la época del prismo duro, en la época del presidencialismo absoluto, y sin embargo, ahí hay uno de los principales contradicciones de Krause, porque Pajes Yergo era prácticamente un hombre con una cierta afiliación al periódico Excelsior, de inspiración vasconcelista, y Pajes Yergo incluso llega a entrevistar a las grandes cabezas del fascismo de su época, incluyendo al célebre doctor Goebbels, el ministro de propaganda nazi, entre otras cosas, entrevistó al Duce para ciertos medios. Ahí es un punto de incongruencia porque Krause finalmente siempre ha hablado de la democracia liberal, un concepto que viene desde la ciencia política clásica, desde Alexis de Tocqueville, y él paulatinamente se va apropiando de ciertos discursos, se va perpetrando una suerte como de asalto a cierto tipo de publicaciones que, por cierto, siempre fueron financiadas por los gobiernos duros, como el caso del de Echeverría, y su primera víctima en este caso, la primera víctima de su vampirismo intelectual fue Daniel Cocio Villegas. Él se reivindica originalmente como casi heredero, incluso se jacta como biógrafo de Daniel Cocio Villegas, aquel historiador mexicano, efectivamente de corte liberal, un hombre muy importante para la historia, sobre todo en el Colegio de México, porque, seamos claros, en la UNAM no tiene la mayor repercusión, ni mucho menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ni en la Facultad de Derecho, pero es su primera víctima, y a partir de ahí comienza su escalada, ¿no? Es decir, es un hombre que, como diría Giorgi Lukács, asalta el cielo, pero más bien él asalta el poder, y su siguiente víctima en ese aspecto es precisamente Octavio Paz, quien ya fungía como Tlatoani desde hacía muchísimos años en la cultura y en la política mexicana, porque estemos de acuerdo que política y cultura van de la mano, no se puede entender en ningún estado, en ninguna parte del mundo, una parte sin la otra. Entonces, evidentemente, a partir de que Krause, alguna vez llegada la muerte de Octavio Paz, y termina la revista Vuelta, él se encarga paulatinamente de ir descartando cuadros que le eran adversos, por ejemplo, recordemos a Alberto Ruiz Sánchez, quien fue incluso secretario de redacción de la revista Vuelta, y después encuentra su camino también en una forma muy similar con Artes de México, después también se deshace de Víctor Manuel Mendiola, que era un hombre que también quería más o menos abarcar cierto tipo de tópicos, y él funda paulatinamente en esos tiempos el Tucán de Virginia, y va descartando, sin embargo, también va sumando. Por ejemplo, él es prácticamente el padre intelectual de Christopher Domínguez Michael, y es quien lo impulsa fundamentalmente al Fondo de Cultura Económica, y es la primera parte de, digamos, de la influencia que Krause tiene, más o menos a principios de los años 90, ya a un nivel institucional, y su primer gran paso lo da, no solamente con las publicaciones en el Colegio de México, ni en la editorial siglo XXI, con ese libro que se llamaba Los Caudillos Intelectuales de la Reacción Mexicana, sino que da el gran paso allá al poder, con la redacción de esa colección de pasquines que se llamaba Biografía del Poder, publicada por el Fondo de Cultura Económica allá, no estoy seguro, no sé si tú te acordarás, si fue todavía durante el sexenio desde la Madrid, o ya inaugurando el salinismo. Entonces, ahí es donde va tejiendo paulatinamente su red de poder, y bueno, efectivamente, ya llegando otros tiempos, la revista Vuelta desaparece después de un gran apogeo que tuvo en los años 90, y esa suerte de rivalidad que sostuvo con Nexus, pero su primer gran objetivo fue llegar al Fondo de Cultura Económica, y como tú bien lo mencionas, su esbirro fundamental fue Adolfo Castañón, quien por cierto, pues sí fue una persona que incluso ganó el premio Villaurrutia por un fusil de sí mismo, un libro que se llamó Viaje a México, que no era otra cosa más que el libro que había publicado en Vuelta, que se llamaba Arbitrario de Literatura Mexicana, que más o menos fue por ahí del año 93, entonces ahí más o menos estamos hablando de cómo va entretejiendo sus redes, y efectivamente, como Paz tenía una proyección televisiva, pues el segundo paso son los medios de comunicación a través de programas y la fundación de la empresa CRIO, que ya conocemos. No, y como tú decías, totalmente de acuerdo, yo pienso que es como un crimen organizado, ¿no? El gobierno con la pluma, porque necesita, de estos escritores, necesita esta pluma para tener el dominio y el control de todo, y bueno, aquí quiero aprovechar para darle gracias a Relatos de Pesadilla, que es mi amigo, mi amiguísimo Luis el Republicano, gracias, gracias por tu apoyo, su canal buenísimo, se los recomiendo para todos aquellos que les gustan los cuentos de terror, muchas gracias por tu superchat, Luis. Y bueno, ya llegó Miguel Martín, te quiero dar la bienvenida a Miguel Martín, y si me permites, de una vez, te quiero preguntar, Miguel Martín, si tú crees, entonces, que Krause, entonces, ¿tiene esta influencia de Octavio Paz? ¿Tú crees que sí tiene influencia y sí crees que viene con la misma ola de Octavio Paz o no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero, muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente, disculpen la demora, y fíjate que si nos remitimos, por ejemplo, a una de las obras más icónicas de Octavio Paz, que es el laberinto de la soledad, pues ya vemos que Octavio Paz ahí en esa obra, en ese, que más bien es como una especie de ejercicio literario, que no tiene nada de método, que nada más es como desde el privilegio de ser alguien importante en la cultura, hace más bien decretos, yo los llamo los decretos pasianos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, interpretar una especie de arquetipo del mexicano, ¿no? Así lo dice el mexicano, sin ahondar en cosas como que, pues realmente tenemos una identidad variopinta, una identidad, pues, muy, muy, muy diversa, como mexicanos. Por ejemplo, hace otros decretos como decir, o sea, marcar su distancia con los pueblos originarios, diciendo, el indio es inexpugnable, es enigmático, ¿no? Es críptico, ¿no? Diciendo el indio, marcando esa distancia, ¿no? Haciendo precisamente, pues, esa, al mismo tiempo que se sube, pues, como decimos a un tabique, marcando esa distancia con los pueblos originarios ante su incapacidad de entenderlos, dice cosas como que somos unos hijos de la chingada, así lo dice, porque dice que tenemos una mentalidad derrotista, que proviene desde la conquista, o sea, todos esos decretos, o dice cosas también como, por ejemplo, que somos unos obsesionados de la muerte. Todos estos decretos pasianos, pues, reflejan, yo creo que una distancia muy grande con la sociedad, con el pueblo. ¿Por qué? Porque, pues, están totalmente alejados de estudios sociológicos, de estudios etnológicos, están totalmente alejados del contacto con la gente, que es lo que se debería de recoger para sacar ese tipo de conclusiones. Entonces, pues, creo que asimismo noto un poco a Krause, pues, distante de la gente, distante del pueblo, muy cercano, más bien, a la teoría, pero a una teoría que está encaminada, más bien, pues, a darle empaque, a darle un poco de rimbombancia a lo que finalmente es el libre mercado, a lo que finalmente es el neoliberalismo. Hay que decir que tramposamente muchos pseudo próceres actuales de internet, como por ejemplo Agustín Laje, o el propio Javier Milley, el economista autodenominado liberal, que tiene frases tan célebres como tiemblen zurdos de mierda. Este, pues, acaba de ganar una diputación en Argentina. Entonces, pues, hay que pensar que esto está al alza, a lo mejor en círculos un poco más febriles, porque no es tan febril, porque Krause arropa todo su discurso con algo que, o con un halo de intelectualidad que pareciera darle un poco de verosimilitud, ¿no? Que a lo mejor, si no sabes, te la crees. Ese es el peligro de figuras como Krause, ese es el peligro del intelectual orgánico. Ahora, vale la pena un poco ahondar en esta categoría del intelectual orgánico. Actualmente creo que no hay como tales intelectuales orgánicos. Él fue un intelectual orgánico. Esta categoría fue acuñada por Antonio Gramsci, más o menos por ahí de los años 20, aunque su obra, pues, ya es un libro donde habla de los intelectuales orgánicos, pues, fue publicado en el 49, ya después de su muerte. Pero, pues, él básicamente se refería a los intelectuales orgánicos como personas que le daban este soporte, esta estructura ideológica al régimen, y que, por cierto, en su estudio de la hegemonía. Él mismo dice que los intelectuales orgánicos son los primeros en respingar, son los primeros en hacer, en hacer, pues, lo que ha hecho Krause, ¿no? En hacer irigotes, pero a su manera, publicando libros, teniendo apariciones en ciertos espacios donde es consentido, donde, por ejemplo, en Televisa, pues, se le arropó muchísimo tiempo, y él habla precisamente del gobierno de un solo hombre, él habla de la concentración del poder, él habla de la autocracia, sin embargo, pues, debemos de recordar que, pues, él era el editor, era el guionista, y era hasta el narrador de sus propios documentales en Televisa. Entonces, pues, yo creo que de autocracia no puede hablar, ¿no? Aparte de, pues, que ya lo sabrá Ricardo, pues, cómo maneja él la jerarquía o bien el organigrama dentro de su empresa, ¿no? Dentro de todo el entramado que tiene, donde, pues, también es autocrático, francamente, y a lo mejor tiene algunos esbirros, pero, pero todo está en torno a la figura de Enrique Krause. Entonces, pues, creo que sí, trae la vena de Octavio Paz, trae la vena de hacer los decretos sin preguntarle al pueblo, y eso, pues, es más autocrático y más autoritario en cuanto a lo intelectual, que cualquier otra conducta que pueda él ver en el presidente, que no las hay, de por sí no las hay, pero es la narrativa que quiere construir para seguir manteniendo, pues, esa hegemonía que cada vez se le desvanece más de entre las manos. Gracias, Miguel Martín. Irving Ramírez, sé que tenías poco tiempo, que vas a viajar, pero yo te quiero preguntar por dos cosas. Primero, si tú tienes más a este, de nombres a este grupo de personajes, de personeros de Enrique Krause, dice aquí alguien que hay, le parece mucho tiempo dedicado a esta caricatura de intelectual, no coincido con él, no coincido para nada, porque desde mi punto de vista, pues, es un personaje que todavía está en los medios de comunicación. Si podemos poner ahí, por ejemplo, la portada de Excelsior el día de ayer, estuvo dedicada a un personaje como él. Entonces, hay que informar, hay que informar, por ejemplo, por qué este personaje tiene esa influencia todavía en los medios de comunicación corporativos. Yo no recuerdo en el último tiempo, Irving Ramírez, que alguien haya escrito un libro y que lo hayan tratado en la portada, que lo hayan llevado en la portada de Excelsior. Lo llevaron en la portada del Universal, estuvo con Ciro Gómez Leiva, estuvo ayer en Latinus, en fin, el propio suplemento cultural del Universal, pues lo tiene junto a Vargas Llosa. La sección cultural también la tiene. Irving Ramírez, este personaje, ¿por qué todavía goza de esos privilegios en los medios de comunicación corporativos? Y si tienes, pues, a la nómida de esos personajes, ¿quiénes son? ¿Cómo los detectamos para cuidarnos de ellos, Irving? Bueno, mira, yo creo que el poder de Krause todavía reside en la iniciativa privada y en esos grupos de poder fáctico que se han visto afectados por la Cuarta Transformación, que están haciendo la resistencia desde los medios de comunicación, sobre todo corporativos. Entonces, ellos le dan mucho juego y por supuesto que lo van a mimar. Es impresionante porque parece que está reciclando su papel de cuando escribió el Mesías Tropical en su revista, ¿no? Que se convirtió en icónico, ¿no? Y que ahora es, con esta obsesión que tiene por López Obrador otra vez, enmascara su libro, según él hablando de los demás presidentes, pero sobre todo para atacarlo a él. Acuérdense que ya tiene este libro de la presidencia imperial, ¿no? Y que ya otras veces ha tratado el tema de los presidentes. Sin embargo, nunca había tenido un émesis real, como el caso de López Obrador, por todo lo que representa, porque ideológicamente es opuesto a él, ¿no? Es todo lo que él ha atacado durante toda su vida. Entonces, como decía muy bien el compañero Villegas, él está divorciado del pueblo. Él está lejos del pueblo y entonces no entiende precisamente esa cercanía del presidente con la gente, ¿no? Dice todo el tiempo que es mesiánico y que es autócrata y que es obsesivo con la concentración del poder y que le da miedo esto y que cada vez ataca las libertades, que la palabra libertad no aparece en su discurso, que es la que menos aparece y que está minando todas las entidades autónomas. Entonces, es un discurso gastado, ¿no? De la derecha, que viene precisamente impulsado desde este poder intelectual, junto con sus esbirros de los que tú hablabas, este, como gente que ha estado en puestos clave, Julio Patán, que todavía tiene una columna que nadie lee, ¿no? Por ejemplo, dice, este, opiné y pone algo así, ¿no? Escribí. Este, Fernando García Ramírez, que como todos sabemos es su cancerbero principal, ¿no? Este beligerante y absolutamente obsesivo de los datos duros mal usados, este, que es el porro principal de este camarilla, ¿no? Y en fin, todas esta gente, esta cantidad de gente que está... Sheridan, querido Irving Ramírez, Sheridan, que dicen que es este, el más agresivo de todos ellos, ¿no? Sí. Y incluso ya David Huerta, Enrique Serna, que se pasaron de ese lado, que perdieron todo pudor y toda liviandad, ¿no? Y se convirtieron también en, en tanto que Serna atacó a este grupo en su novela de miedo a los animales, donde los llamaba los aristógatos de Octavio Paz, y ahora ya es uno de ellos, ¿no? Entonces, es impresionante cómo este coto de poder permanece, precisamente porque sigue financiado, pero por los grupos y los poderes fácticos, como punta de lanza en contra del gobierno. Ahora yo veo en la entrevista a Loret, te estuve escuchando un poco, ahí se queja de que el gobierno no reparte, ¿no? O sea, en el fondo, en el trasfondo está eso, que es tanta la concentración de poder que no reparte. O sea, lo que ellos están, tienen una nostalgia del chayote, están aullando todavía por las prebendas, dice él que nunca ha vivido del gobierno y siempre ha estado cercano a los presidentes, ¿no? Dice que ha atacado a todos, pero no es verdad, nosotros sabemos que ha sido un apologista, precisamente del poder, a pesar de todos sus libros, que según él es un crítico del poder, ¿no? Entonces, pues miren, es interesante porque realmente nadie lo pela. O sea, ¿a quién le interesa lo que diga Krauss? Como dicen, aquí lo están escribiendo. Solo la clase intelectual, y eso quién sabe, ¿no? La gente de a pie, el pueblo no lo conoce, ni le importa. Pero sí crees eso, Irving, porque todo este despliegue de comunicación que se está llevando a cabo, pues bueno, lo ven muchas personas todavía, yo diría que hay varias generaciones, por lo menos un par de generaciones, sobre todo los adultos mayores, todavía sintonizan la televisión, y ven ahí a Ciro Gómez Leiva, y ven entrevistándolo a Enrique Krauss. Todavía hay como una vieja guardia ahí, que no conoce estos medios alternativos de comunicación, y que está escuchando, pero no solamente escuchando, sino creyendo a pie juntillas lo que les pasan en las noticias, así le llaman. En las noticias salió Enrique Krauss y Enrique Krauss dijo que el presidente López Obrador es un dictador. Entonces, todavía hay, ¿no? No está, tú decías hace un momento que se está quedando solo, pero ¿crees realmente que sí se está quedando solo? Y entonces, este despliegue de medios de comunicación cubriendo este libro, te quiero preguntar antes de que te vayas, sobre el libro, ibas a comentarlo hace un momento, sobre este libro, es que, Irving, es un refrito, es un libro nuevo, ¿de qué trata? ¿Es una recopilación? ¿De qué va este libro crítica al poder presidencial? ¿Y cuál es tu evaluación sobre él? Pues mira, no lo conozco, no lo he leído, pero por las entrevistas y lo que he detectado por ahí, está aprovechando esta publicación para atacar al presidente actual, ¿no? O sea, basándose según él, ahora sí haciendo críticas a todo lo pasado, a todos los demás, como lo hizo en la entrevista con Loret, pero que no hizo en su momento, ¿no? Entonces, pues sí, critico a todos los demás y eso me da autoridad moral para criticar al actual, ¿no? Pero no es cierto, realmente están mascarando porque su enemigo real, y siempre lo ha sido, es López Obrador, desde cuando era candidato y escribió este libro, lo que se llamó el Mesías Tropical en letras libres, en uno de los primeros números, ¿no? Entonces, yo creo que el alcance, como decíamos, es mínimo, y yo sí me sostengo en eso porque lo veo en las redes sociales, todas las opiniones que son en torno a Krause, es impresionante el consenso para denostarlo, ¿no? De todo tipo. Realmente estamos en un país donde casi no se lee, donde la figura intelectual no es, no tiene ese prestigio de antaño, yo creo que nunca la ha tenido, ni es la voz de la tribu, ni tampoco tienen esta incidencia social. Entonces, en algunos círculos académicos probablemente resuena su voz, sobre todo la gente, pues ya la que siempre está del lado de ellos, ¿no? La clase media, algún sector de la clase media proclive a la derecha, y nada más. Los demás, pues, y lo sostienen ahí porque es el único que les puede dar una especie de salida intelectual a este grupo, ¿no? Y que le sirve, o sea, como forma de resistencia de la reacción ante los cambios revolucionarios que se están dando ahora, ¿no? Entonces, vino muy oportuno, precisamente ahorita que está lo del decreto que eso habló, ¿no? De lo de blindar a las, a la infraestructura de la cuarta transformación, y él, pues, se cuida de decir, no, no es un dictador, para mí no es un dictador, es un autócrata, ¿no? Para mí es alguien, este, que nada más está pensando en cada vez concentrar más el poder, pero no es un dictador, ni es un maduro, ahora sí ya modifica su discurso, ni es Chávez, ni nada de esto, pero es muy peligroso porque, dice, no reparte ni siquiera con sus allegados el poder, ¿no? Y entonces, este, hay una, va a haber opacidad y hay un ataque sistemático, se queja mucho de la, según él, de que insulta y de que todos los días ataca y polariza y ataca a la clase media y a la academia y a los intelectuales. Yo creo que el que se siente crítico no sabe que la crítica no es ataque, que el presidente hace críticas como cualquier ciudadano y tiene su derecho, ¿no? Ahora, este, eso no es coartar la libertad de expresión, entonces es muy curioso cómo sesga su discurso, ¿no? Y lo acomoda a su propia circunstancia, nada más. Yo creo que sí es interesante leer ese libro, criticarlo, mencionarlo, analizarlo, hacer reseñas y todo esto, precisamente para desmentir todos sus, todos sus acertos, ¿no? Que yo creo que sí recicla muchas de las cosas que ha dicho y pues nada, nada nuevo bajo el sol. Así es, Silvia, pues muchas gracias. En realidad coincido mucho contigo, sobre todo en el aspecto de que, pues, a mí me parece como un Héctor Aguilar Camín, no sé si a ti, que Héctor Aguilar Camín, recibiendo del dinero del gobierno, era de quien no hablaba mal, pero sí de los gobiernos anteriores, ¿no? El que tenía el billete en el momento es el que defiendo. A los de atrás ya me olvidé y, bueno, tanto causó la molestia en Carlos Salinas de Gortari, que sacó todo lo de la partida secreta, para que vieran quién era este Héctor Aguilar Camín. Te agradecemos muchísimo tu participación, sé que te tienes que ir. Por favor, dinos, ¿dónde te podemos seguir? Claro que sí, muchas gracias. Estoy en Facebook con mi nombre, Irving Ramírez Cortés. Tengo también una página de Facebook de mi libro, se llama El Espejo de los Tiempos Futuros, en Facebook, y pues ahí pueden localizarme con mucho gusto y seguir el diálogo que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias. Ojalá te tengamos más seguido, nos encantaría tenerte más aquí, Irving. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias. Gracias, gracias, Irving Ramírez. Fuerte abrazo, visítanos pronto, porque la conversación sigue. Gracias. Gracias. Y bueno, yo quiero aprovechar aquí para preguntarle a mi querido amigo Gerardo Villegas. Entonces, Gerardo, ¿de qué se trata este libro? ¿Tú crees que vale la pena leerlo? ¿Coincides con lo que dijo Irving? ¿Qué opinas de esto? Gerardo. Yo creo que este libro es un libro sacado al vapor, con mucha urgencia, porque recopila prácticamente, según esto, sus críticas a lo que él llamó en un tuit reciente el poder aplastante, al poder presidencial, del cual él se sirvió durante los últimos 30 años, por lo menos, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es un libro autocomplaciente, donde no se compromete definitivamente a hacer ningún tipo de crítica, me refiero ya diseccionada, porque él mismo se desmarca de que no va a hablar de la crítica a los proyectos económicos, lo cual, pues es un balazo en el pie, porque entonces más bien son opiniones, y como diría Aristóteles, pues todas las opiniones son falsas, ¿no? Porque precisamente para eso son, no son datos duros, no hay estadísticas, no hay gráficas, y él proviniendo precisamente de esa escuela neoliberal, a la cual nos acostumbraron incluso a los estudiantes de las universidades, pues no ofrece números, no ofrece referentes, no ofrece más que únicamente pensamientos vagos, y son, es una concatenación de textos que son sacados prácticamente al vapor, ¿por qué? Porque tenemos en puerta el evento del año para la clase, digamos, intelectual, lectora, no sé cómo le quieran llamar, académica, que es la FIL de Guadalajara, ¿no? Es más bien una bomba molotov que se creó al vapor, por eso es tanta la premura de incluso, a partir de este lunes este libro empezó a existir, debió haber existido hace un mes, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan una bomba molotov para ir a detonarla en la FIL, que se ha convertido en un foro que más que nada editorial, político, ¿no? Recordemos que todos los candidatos durante la campaña del dieciocho fueron a la pasarela, en la época del catorce también. Gerardo, Gerardo, guárdate esa bala, por favor, para esta ronda que viene, se queda también Miguel Martín, pero guárdate esa bala porque quiero preguntarle a Miguel Martín sobre su opinión, la opinión que tiene sobre este libro, el poder presidencial, o el poder presidencial, Miguel Martín, ¿qué opinión te merece? Son, es como dice Gerardo Villegas, una recopilación de Silvin Ramírez que no lo había leído, yo creo que sí lo había leído, porque es simple y sencillamente la recuperación de aquellos textos de acuerdo con él mismo, los más emblemáticos, si es que acaso Enrique Krause tuviera un texto emblemático, pero bueno, esto es crítica al poder presidencial, no sé si tú hayas tenido la paciencia y también la fuerza pues mental para poderle entrar a este libelo, como lo califica Gerardo Villegas, y qué opinión te merece en ese sentido, pues toda la campaña alrededor de esta publicación, Miguel Martín. Pues igualmente como obra compilada, no lo he leído, pero pues sí he leído siempre, bueno, he tratado de leer los artículos de Enrique Krause, sobre todo en tiempos recientes, precisamente para darme un poco de panorama de qué tan crítico al poder es, ¿no? Y creo que esto de la crítica al poder pues realmente es una pose, es una pose que es parte del lado sincronizado, porque observemos que ese personaje del que hablábamos la semana pasada aquí en este espacio, que es Víctor Trujillo, o más bien el personaje que ya trascendió a la persona, ¿no? Broso, pues estaba en sus aspavientos de que al poder se le revisa, de que al poder se le se le critica, pero creo que aquí eso de criticar al poder, al poder político, creo que conlleva, creo que trae dentro de sí mismo una cosa muy peligrosa y un mensaje de fondo, que es dar por hecho que el poder político es criticable, pero el poder económico o el poder empresarial no es criticable. Entonces, esa es, me parece que la apuesta, esa es la premisa principal del neoliberalismo, vamos a reducir al Estado, ¿y cómo lo vamos a reducir? Criticándolo, haciéndolo ver mal, vamos a hacer ver al poder como algo podrido, como algo inservible, como algo incluso obsoleto, y vamos a hacer ver a los empresarios, al poder corporativo, como aquello que tiene una moral intachable, como aquello que tiene una eficacia aprobada, y como aquello que es lo ideal para manejar los hilos de un país, para manejar los destinos de la población. Entonces, a fin de cuentas, creo que lo que viene de fondo no es realmente pues una crítica al poder con, digamos, de una manera pues a lo mejor sana, ¿no? De una manera desinteresada, sino que es una crítica a un cierto poder con miras a colocar al poder empresarial, al poder corporativo, como aquello que es la panacea, ¿no? Que es la cura de todos los males. Eso es lo que realmente entraña este famoso libertarianismo que traen ellos. De hecho, ese libertarianismo, a veces algunos le ponen el adjetivo de minarquista, y eso de minarquista quiere decir que quieren reducir al gobierno a lo mínimo, no quieren que el gobierno sea pues como prácticamente una mancha de pintura o una jerga sobre la que pasan todos. Entonces, eso es lo que entraña el mensaje. Eso es precisamente yo creo que lo que lo que hay que destacar a la hora de que nos digan por qué le dan a este tipo de personas foro, por qué hablan de ellos. Bueno, porque tenemos que alertar a quien se pueda, porque tenemos que desenmascararlos de que realmente pues lo que lo que traen de fondo no es una crítica al poder en búsqueda de la libertad como era entendida, por ejemplo, en los tiempos de la revolución francesa, ¿no? Porque ya sabemos que ellos retoman el liberalismo de la revolución francesa, el liberalismo de Montesquieu, por ejemplo, que que se pues básicamente se estaba cifrado en liberar al pueblo de dos o bien liberar al pueblo junto con el gobierno de dos instituciones opresivas que eran la iglesia y la monarquía, ¿no? Y así venía la democracia. Así venían los los ciudadanos libres, los ciudadanos pensantes que podían elegir por sí mismos. Y después resulta que en la narrativa nos cambian la jugada y ahora también el Estado se vuelve una institución opresiva. Y entonces a lo que tiende el neoliberalismo es a liberar, como lo dice su nombre, al individuo supuestamente de una cierta opresión por parte del Estado. Pero, ojo, no es al individuo a secas, sino al individuo productivo. Es, digamos que ese adjetivo, pues ya se lo van poniendo después, ¿no? En, por ejemplo, gente como Milton Friedman se lo pone, ¿no? Una de las personas que que delinearon el neoliberalismo. Entonces, al individuo productivo, ¿qué sucede entonces en este orden de ideas? Que si no eres individuo productivo, entre comillas, o sea, si no eres empresario, si no eres creador de empleos, pues no entras a la fiesta, ¿no? No entras a la fiesta, no puedes opinar. Y entonces solo se va a defender a estas personas, a los individuos productivos, los del gobierno como entidad opresiva. Y por lo tanto, entonces, pues un gobierno que ve por el pueblo, pues es totalmente algo repudiable, es totalmente, pues calificado siempre de populista, porque hay que decirlo, el neoliberalismo entraña siempre el desconocimiento o la negación del conflicto social. Entraña la negación de ese conflicto social muy acentuado, que es prácticamente, o sea, lo explicamos fácil, el neoliberalismo lo que causó fue que muchos acapararan, más bien muy pocas personas acapararan casi todos los bienes y dejaran migajas para las masas, migajas en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, en cuanto a bienes, en cuanto a educación, y entonces, pues ese conflicto social lo desconocen totalmente. O sea que, pues, en cuanto a lo que he leído y lo que he visto incluso de los documentales de Enrique Krause, pues está esta crítica por encima, está esta crítica para cumplir al PRI, casi siempre centrándose en el PRI. De hecho, él, si nos fijamos en su obra, pues a Calderón y a Fox, pues no los criticó, porque él, de hecho, el advenimiento, él consideraba al ascenso al poder de Fox como el advenimiento de la nueva democracia mexicana, así lo consideró en su momento, así salió en algunos artículos y así salió también en los documentales de Clio, que eran muy halagüeños para Fox, porque ya habían hecho ese pacto con el propio PRI y también con Televisa para enaltecer esa figura. Entonces, pues, no trae nada nuevo, simplemente es esa defensa del individuo productivo en contra del Estado opresivo, pero realmente, pues, estos entrecomillados los pongo porque ni una cosa ni otra son verdad, simplemente es alimentar un poco más la narrativa de que hay que defender las libertades, pero solo son las libertades de los empresarios, de sus amiguitos, de la gente que siempre lo tuvo en el poder. Así es, Miguel. Y fíjate, ahorita pensando lo que decías, ¿no? Realmente lo que significa la crítica, creo yo, es en la congruencia, ¿no? O sea, cómo puedes criticar y por el otro lado estar recibiendo dinero de quien criticas, ¿no? Entonces, pues, eso es una incongruencia total, ¿no? Yo digo que se ponen como en la lucha libre, ¿no? Este, ahora tú ganas, ahora yo gano, oye, te voy a tirar, pero pues en realidad son amigos, ¿no? Los ves en las fiestas juntos, los ves, pero acá dice que se atacan y dice que uno gana y luego otro pierde y al revés, pero sabemos que pues también todo depende de los intereses de los que están más arriba. Quiero agradecer aquí a Armando Godínez, muchísimas gracias, Armando. Estás aquí, este, en Zapopan, oye, casi somos vecinos. Yo estoy acá en Guadalajara también. Gracias por tu superchar, nos ayudas muchísimo, de verdad. Y bueno, hablando de esto, quiero aprovechar para hacerle la pregunta aquí a Gerardo Villegas. Fíjate, Gerardo, lo que estabas hablando ahorita acerca de la FIL. Qué curioso porque no solamente es en el área en el área de la literatura, o sea, lo vemos en la música, lo vemos en el periodismo. Por lo general, estas personas que están cerca de los altos mandos, ¿no? Son en realidad las que tienen todas las, todo lo más fácil. ¿Por qué? Porque tienen estas influencias que pueden comprarse y que pueden llegar y que pueden sacar sus editoriales, como en el caso de Krause, ¿no? Pues ahí cuando está salida del gobierno, pues puedes tener tu editorial, puedes tener tus revistas, puedes tener a la gente que trabaja para ti, porque estás pegado a estos altos rangos, ¿no? Y creo que está sucediendo lo mismo y ya tiene muchos años esta situación con la FIL, que era exactamente lo que tú nos ibas a hablar, ¿verdad, Gerardo? Claro, sí, claro. Mira, recordemos que el comité organizador, por decirlo así, es de la Universidad de Guadalajara, que tiene un poder de facto, al cual los entendidos le llamamos el licenciado, que tiene apellido, el licenciado Padilla, quien por cierto hace poco, hace no mucho tiempo, hizo un foro precisamente en el que invita a Vargas Llosa, invita a Krause, incluso Krause tiene la desfachatez diabólica de anhelar, o más bien dice que extraña la victoria perfecta en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son otro tipo de poderes y como bien lo dice Miguel, y muy acertadamente, ya son intelectuales orgánicos, pero de un poder económico, ya no, como el poder político ha cambiado, como la cuestión política se ha ido modificando durante los últimos años, pues efectivamente ellos son precisamente los orgánicos de esas empresas, de esos grandes poderes fácticos, de esas grandes corporaciones como la Coparmex, como estos grandes conglomerados empresariales, que efectivamente siguen manteniendo, como Claudio X. González, por ejemplo, que siguen manteniendo el poder económico, y que sin embargo sigue siendo un poder político, digamos que ellos son los nuevos dueños del chayote, y nada más veamos de dónde proviene el dinero de Latinus, ahora que se han descubierto todos los despilfarros de Silvano Aureoles en Michoacán, que por cierto, pues técnicas es jefe de Loret y de Broso y de Luis García y de Galilea Montijo, quien por cierto creo que está acusada de lavado de dinero. Entonces, la fila en ese sentido ha ido perdiendo su esencia, yo como editor y gente de libros desde hace más o menos 30 años, me ha tocado conocer todos los vericuetos, incluso las épocas, ahora sí que como lo dijo Palazuelos, la época más sana, era donde las instituciones como el Conaculta, como el Fondo de Cultura Económica, pagaban grandes cócteles, pero solamente para el momento de profesionales, es decir, cuando uno va a la fil, la gente profesional, entre comillas, editores, libreros, distribuidores, tienen toda la feria para ellos mismos antes de las 2 de la tarde, después ya entra, como diría, muy mal dicho, Broso, la perrada, y es donde ya se empiezan a hacer otro tipo de eventos, donde lo que menos importa precisamente es el asunto de la lectura, donde se promueven precisamente siempre a las mismas personas, independientemente de que hayamos cambiado de gobierno, siguen siendo las mismas personas que han ganado los premios, nada más hagamos una mención del último premio Bellaurrutia, que es una epígona de Enrique Krause, ya olvidemos que fuera de Octavio Paz, sino es más bien una alumna de Krause, Malva Flores, un libro premiado, veamos quién es el comité dictaminador, entonces se ha convertido, como diría Tom Wolfe, muy acertadamente, en un libro que, muy mal traducido por anagrama, por cierto, que es la hoguera de las vanidades, en ese sentido, ya es un asunto en el que definitivamente lo que menos importa es la lectura, donde los libros más importantes no se pueden encontrar, y es un evento masivo en el cual tiene más bien un carácter político, y en ese sentido yo lo que creo es que para esta emisión, que va a ser como lo denomina Marisol Schultz híbrida, que por cierto creo que empieza hoy mismo, con transmisiones por internet y va a haber ya presenciales, va a ser un, el proyecto de Enrique Krause en ese sentido va a ser como la gran bomba molotov, ¿no? No dudo que llegue de sorpresa a gente como José Waldenberg para comentar el libro, no dudo que venga incluso el propio Vargas Llosa, porque no se va a tratar de otra cosa más que de atacar a la actual administración, y desde un rubro que originalmente era planteado como una cuestión educativa que estaba ligado a una universidad, y que estaba ligado a un asunto bastante noble, en el cual definitivamente se convirtió en un espectáculo como en lo que ha degenerado el Festival Cervantino, ¿no? Y eso lo dijo Salvador Elizondo hace como 30 años, que finalmente el Cervantino se convirtió en un festival de rock gigantesco, en una barra de bebidas gigantesca, donde lo que menos se comenta es a Cervantes. En este caso, de feria tiene mucho, definitivamente, de internacional pues yo diría que no mucho, ya hace mucho tiempo que no vienen los grandes editores a México, porque ya todos tienen casa aquí, y del libro pues yo creo que es lo último que importa, y sin embargo yo creo que el gran proyecto actualmente pues es la cuestión política, y mediáticamente va a ser muy impactante, y esperemos que para cuando Krause presente esta antología al vapor, pues ya veamos al ballet folclórico de los medios de comunicación, como bien dice Ricardo, corporativos, pues alabando al señor, alabando a la autócrata de la cultura, y lo que definitivamente pues editoriales que ahora ya dependen del Estado, pues van a perder un poco de notoriedad, espero que así no sea, espero que el Fondo de Cultura Económica haga algo realmente al nivel, como lo ha venido haciendo Paco Ignacio con su administración, y no solamente Paco Ignacio, sino la gente que se dice gente del libro, pero que no está corporativizada hacia la derecha, porque también ahí hay un gran debate respecto a las editoriales independientes, ¿no? Yo publico libros desde el año 97, sin embargo siempre he colaborado a nivel institucional, es decir, yo no me considero independiente en ese sentido, porque si no hubiese pertenecido a cierto tipo de, me hubiera acercado a cierto tipo de instituciones, muchos de mis libros no habrían existido, entonces también es un mito ese asunto, tanto de la FIL como de los editores independientes, contra estas grandes corporaciones como Penguin, Ramdon House, HarperCollins, que bueno, algunas tienen casas muy honorables, el caso es HarperCollins aquí en México, que ha publicado libros que están de acuerdo al tono de lo que estamos viviendo, no en el caso de Editorial Debate, que presenta esta antología al vapor, y yo la llamo Bomba Molotov de Enrique Krause. Gracias, gracias Gerardo Villegas, pues bueno, preguntabas o recomendabas que la gente viera quién es el jurado que premió a Malva Flores, editora de poesía de Letras Libres, epígona, como bien dices, de Enrique Krause, bueno, pues nada más ni nada menos que Angelina Muñiz Huberman, Enrique Cerna y Nachito Solares, gente de la mafia de Nexos, gente de la mafia de Letras Libres, gente de la mafia de la UNAM, son esos los personajes que le entregan a Malva Flores el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores, y bueno. Miguel Martín, dice Gerardo Villegas que ojalá, ojalá esta Feria Internacional de Libro Guadalajara en su emisión dos mil veintiuno, no se convierta, pues, en otro festival de las estrellas, pero bueno, el invitado especial es Perú, y de allá es, o era, Vargas Llosa, bueno, ahora es español, ¿no? Hasta parece algo amañado, y si vemos, por ejemplo, este, esta mesa, la mesa dos, pensamiento cuatro T, democracia o autoritarismo, fíjese nada más, Ricardo Becerra, Hernán Gómez, Bruera, Ríos, Chucho Silva Herzog Márquez, y Modera, Nicolás Alvarado. Válgame el que dice. ¿Qué te parece, Miguel Martín, esta mesa que va a analizar, yo creo que muy neutralmente, objetivamente, este tema? ¿Pero a ti qué te parece, querido Miguel? Esa es la alineación titular, ¿no? Pero en la banca creo que están Tere Valle y Alasraqui. Tere Valle es la mamá de Miguel Alvarado. La mamá de Alvarado, precisamente. Exactamente, es el, es el Carlitos de la, bueno, más bien, Alasraqui es el Carlitos de las bateas en el desierto, Mariana es Tere Valle y, pues, Nicolás Alvarado es el gym, ¿no? Así los he visto yo siempre, de hecho, porque, pues, recordarás que, que Tere Valle tuvo a, pues, es, es producto de un desliz con Miguel González Avelar, que fue secretario de Educación Pública durante, me parece que, que, corríjanme si estoy equivocado, pero me parece que, que, durante el sextino de Jolopo, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces, pues, es, es prácticamente lo mismo. Y, y, pues, es, concuerdo con lo que dice Gerardo, estaba reflexionando, ¿no? Que, en, en esto, en que, en lo que se han convertido, por ejemplo, el, la fil, pues, en efecto, nada más una palestra para ir a decir cosas, a secas, lo que sea. Pero, ¿se convirtió, Miguel, o siempre fue? No, o, o más bien, sí, pues, para eso está pensada, ¿no? Y, y, pues, bueno, está, es, porque está hecha por parte, pues, está organizada por parte de, de conservadores. Y, ahorita, pues, no dudemos, o sea, no podemos afirmarlo, pero tampoco podemos negar que le esté metiendo lana al faro, ¿no? Entonces, pues, con, con esas mesas que, que son como de esa izquierda gourmet, que así la ha calificado Ramiro Padilla, pues, hay que ponerlas, hay que tomarlas con pinzas. Y, otra cosa que decía Gerardo, muy interesante, de, del Festival Cervantino, del, del, otrora, Festival Cervantino, porque es cierto, ya no lo es. O sea, ¿cuántas de estas personas que asisten al Cervantino, al llamado Cervantino, por, por el rock, o porque corre en ríos de cerveza, cuántos de ellos saben quién es el bachiller Sansón Carrasco, quién es la madriz de Gaula, quién es Ricote el Morisco, o sea, realmente todo alejado ya de, de su sentido original, ¿no? Entonces, pues, concuerdo totalmente con, con lo que están diciendo ambos. Primero, primero Gerardo, que dice que esto se ha desvirtuado, que ya, que no es lo que parece, ¿no? Que ya nada más es como cumplir con el protocolo y utilizarlo para, para fines oscuros. Y aparte, pues, con esta mesa que nos estás presentando, pues, es de miedo, ¿no? O sea, es gente, todavía creo que no hemos avanzado en este sentido, que los grandes, los, los grandes escenarios, las grandes palestras, todavía siguen, pues, no podría decir yo que secuestradas, porque suena muy escandaloso, pero sí dominadas por los de siempre. Estos. Pero, pero Chucho Silva Gerson, ¿no te parece? Y va a decir como Vicente Serrano, no te sé mi sarcasmo. Chucho Silva Gerson, ¿no te parece objetivo? Pues tiene ahí su participación en el Reforma, ahí escribe su columna, pero también tiene una columna hablada ahí en Latinus. Entonces. Sí. ¿Qué parece? Sí, exacto. O sea, quieren poner supuestamente, pues, algo neutral, ¿no? Quieren poner de chile y de mole, pero a fin de cuentas sigue siendo gente encumbrada, y que, y que me disculpe el, el, el Facundo Bueno, pero, sí, y Viri Ríos, pero a fin de cuentas son gente encumbrada, o sea, creo que en estos espacios converge gente que está buscando algo distinto, converge gente que, que le apuesta a encontrar a lo mejor una cierta intelectualidad, o emanada del pueblo, o que no ha perdido distancia con el pueblo, y no lo va a encontrar ahí. Creo que esas, esos reductos los estamos construyendo en espacios como este, ¿no? En espacios como los que, pues, nos llevamos una friega para, para sacar adelante, y que son la respuesta, pues, a un clamor popular que a lo mejor surgió solito, ¿no? Que a lo mejor la gente no sabía que, que nos necesitaba, pero ya descubrió que sí, porque, precisamente por esto, porque siempre ven a los mismos, siempre ven a los mismos, y, y siempre, y simplemente, pues, cambian de bandera, cambian de careta, pero a fin de cuentas creo que los espacios, eso lo, lo seguimos denunciando, los espacios en lugares como la Fil, o, o en otros lugares menos corrompidos, por ejemplo, en la televisión pública, ¿no se han democratizado? ¿Siguen poniendo a los mismos? O sea, por ejemplo, aquí que estamos, dos que le hacemos al cuento con la música, bueno, Dani es, es más, es profesional, ella sí, pero digo, me refiero, que, que, que no hay otros que, que tienen esa fama, ese halo de, de leídos, y de, y de improvisadores, de la música, o sea, me refiero, Fernando Rivera Calderón, es el único disponible, me refiero, porque le dan hasta, le han dado hasta, hasta tres programas en la televisión pública, entonces, así como no están democratizados los espacios en este tipo de eventos, pues, no lo están en la televisión pública, entonces, esas, eso siguen siendo, pues, creo que cosas pendientes, asignaturas pendientes, ¿no? Y, y pues, cuando vemos este tipo de mesas, pues, no hacemos más que confirmar lo que ya venimos denunciando, y creo que se tiene que democratizar, se tienen que democratizar los espacios intelectuales, los espacios de análisis, los espacios artísticos y culturales, en general, porque eso, creo que lo hemos desdeñado un poquito, pero también es parte de la transformación, como lo digo siempre, no hay transformación que se preside serlo, sin un nuevo y genuino discurso cultural. Es correcto. Ahora, yo quiero preguntarles, a ver, primero, descorazonar a mi querido Miguel Martín, descorazonarlo porque tiene toda la razón, y eso fui a preguntar en su momento a la conferencia mañanera, le pregunté al presidente, y que tenía que haber captado, yo creo que, pues, bueno, el sistema de radiodifusión, en fin, en fin, tenía que haberlo captado, no sé qué pasó ahí, pero sí, veintidós años tienen ahí, los hombres de negro, diciendo obviedades, ¿no? Ahí estaba Chucho Silva Gerso, que en su momento, Federico Reyes Heroles, Carlos Elizondo Mayer Serra, Amparo Cazar, sigue ahí, desde hace ya un tiempo, dos décadas nada más, dos décadas, pero, pues, también va a estar Ricardo Rafael, en esta, Feria Internacional del Libro, y también va a estar Federico Reyes Heroles, en esta emisión, y también va a estar, ustedes, ¿quién creen? Lorenzo Córdoba, va a estar, Ramón Cosío, hay que echarle un ojo, al cártel, de la literatura, de la literatura, va a estar, ahorita estaba diciendo, Gerardo, hace un momento, que, pues, nadie lee a Julio Patán, pero, ¿a cómo lo promueven? Porque va a estar también, va a aportar ahí, su erudición literaria, en esta Feria Internacional del Libro, pues, con lana del faro, porque tiene el escudo, el escudo del gobierno, del estado de Guadalajara, y bueno, te quiero preguntar, ya estamos perfilándonos, al cierre de esta mesa, Gerardo Villegas, pero yo quiero ver, si podemos poner, una fotito, ahí, de otra mesa, querido productor, o cuando la tengas disponible, porque yo se la, acabo de enviar, porque estoy viendo, este, este cártel, pero bueno, te quiero preguntar, si tú tienes esperanzas muchas, aquí está, mira, rapidísimo, que es, jueces, democracia, y tribunal constitucional, está moderando, pues, el antiguo matrimonio, Carmen Aristegui, Javier Solórzano, ya saben ustedes, que eran pareja, siguen haciendo todavía, esa dupla, a pesar de que ya, se han separado, pero bueno, continúan, Carmen Aristegui, Javier Solórzano, y van a someter, a examen, el seminario de la Suprema, Corte de Justicia de la Nación, y bueno, para que esto, esté muy bien, moderado, pues, están, estas personas, pero ahí está, Margarita Ríos Faryat, está Alberto Pérez Dayan, ah, híjole, está, pues, el hermano, de, el, eh, ministro, supuestamente, retiro, Aguilar, ahí le pusieron, Aguilar Morales, no es Aguilar Morales, es Aguilar Mora, pero bueno, están estos personajes, todavía tienes esperanzas, y fíjate, nada más, hay nada más, como no queriendo la cosa, pues, no en una casa de cultura, no en una, en, en un taller, eh, en Zapopa, ni nada, van a estar en el Hotel Hilton, ¿qué te parece a ti, Gerardo? ¿Tienes esperanzas, de que esto cambie? Desde el momento en el que hiciste, desde el momento en el que hiciste la mención de la anterior mesa, donde está, como le, le dicen muy chistosamente, el Facundo Bueno, o el Facundo Malo, eh, mira, el simple hecho de que modere Nicolás Alvarado, que fue echado a palos de TV UNAM, por sus comentarios homofóbicos, racistas y clasistas contra Juan Gabriel, el día que murió, la propia derecha literaria y la derecha periodística, y sus dueños, que realmente son empresarios, eh, los sostuvieron con, con, con uñas y dientes, se resistió, Carlos Marín a correrlo, eh, Volpi se tardó muchísimo en, en echarlo, hasta que llegó la, desde arriba llegó la, la, la orden de correrlo, y, bueno, eh, simple y llanamente es que no hay memoria, también recordemos, por ejemplo, eh, que, que papel ha jugado Jesús Silva Herzog, incluso el hecho del, del juniorato, por cierto, Ricardo Rafael, que también es un junior, tiene un libro que se llama Los Mil Reyes, y yo creo que está hablando de sí mismo, y ahora que está de moda el tal Palazuelos, estamos exactamente viviendo el mismo tiempo, es decir, eh, estamos viviendo la época de la hegemonía ya de los hijos de, que, que, que roban el apellido, o sea, porque yo tomé clases con Federico, pero, pues, de Reyes Heroles no tenía absolutamente nada, ¿no? Y conocí a, a Chucho Silva, pero de Herzog no tiene, absolutamente nada, estamos ante una decadencia, ante un reciclamento, un reclaje de personajes, que, que fueron encumbrados mediáticamente, recordemos que Aristegui, y, Solórzano, fueron una pareja que sí hicieron, eh, dupla, incluso, periodística, y de, y de pareja, como le dicen, en los periódicos sentimental, pero Javier Solórzano empezó en un programa que se llamaba La Guía de Cada Día, en, en Imevisión, donde hablaba junto con Silvana Galván de los programas, de qué se iba a tratar el programa de Chipina Peralta, esos son los fundamentos periodísticos de toda esta gente, que ha sido encumbrada a través de los medios, porque yo en realidad no conozco gente que tenga obra, gente que realmente, dedicada a los libros o a la investigación, y hoy lo dijo el profe de RI, que realmente debería también reflexionarse sobre quiénes son esos académicos, y por qué esos espacios están copados. Yo dudo mucho que Marisol Schultz, que es la directora de la FIL, tenga decisión sobre todo ese tipo de, de, de espacios, y sobre todo también, de dónde proviene el presupuesto de pagar el Hotel Hilton, que está, por cierto, a un ladito de la, de la feria donde se daban los, los grandes banquetazos, en ese tiempo si era costa del erario, de dónde provienen esos financiamientos. Ahora, ¿qué va, qué trascendencia va a haber? ¿Van a haber actas sobre esas, sobre esas conferencias? ¿Se va a publicar algún libro? ¿Va a haber alguna trascendencia? No, simple y llanamente son gente, que están en el mismo tono, están en el mismo demol, porque si hubiese un debate, hubieran invitado a una gente con un pensamiento completamente diferente, y podríamos mencionar, con, a 25 personas que nosotros conocemos, a gente que nosotros seguimos, para poner, efectivamente darle una mesa de debate, darle una confrontación, y no efectivamente a trancasos, sino una situación de conocimiento, de ideología, y sobre todo también de argumentación, porque, por ejemplo, Nicolás Alvarado, o sea, un racista homofóbico, tendría que haber sido, como los griegos, mandado al ostracismo, ahora no, ahora vuelve, al, al, al ruedo, de la mano de quién, pues precisamente, de los poderes económicos, y ya se les olvidó, cuando, Marcelino Pérez, cometió ese gran pecado, le costó la vida, a este hombre definitivamente, no tendría que permitírsele, pero ni la entrada, a ningún lado, porque lo que... Oye, Gerardo, Gerardo, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita, con lo que estás diciendo, me dejaste pensando, o sea, en realidad, qué peligroso es esta situación, de que no consideremos las vidas, de cada uno de ellos, y que también, no consideramos a la pluma, como, como un instrumento, y un arma letal, porque si pensamos, que están avalando, a los gobernadores, a que a su vez, están movidos por la mafia, por los narcos, por el poder político, o sea, en realidad, no vemos, lo realmente, importante que es, exhibir a estos escritores, ¿no creen? O sea, y espero de verdad, con lo que estamos hablando, que la gente, abra los ojos, y que analice, a quien está leyendo, analice a quien ha defendido, analice sus palabras, y analice sus acciones, para ver si lo va a leer, y ojalá de verdad, también tengan consecuencias, y podamos ver a muchos, de estos escritores, en la cárcel, que han apoyado, a extranjeros, que han apoyado, a ex gobernantes, que le han hecho mucho daño, a México, y que han participado, de la mentira de estos, ¿no? Bueno, oigan, ¿qué creen? Pues ya se nos fue el tiempo, este, ¿sí? Un ejemplo más, mira, Enrique Krause, tiene un texto, que se le llama, la guerra necesaria, donde reivindica, la guerra de Felipe Calderón, eso, definitivamente, sería, como para que el tipo, diera explicaciones, ¿por qué avaló? Eso no es una crítica al poder, es decir, los millones que recibe, del gobierno de Calderón, están manchados de sangre, y ahora, sin embargo, él se hace llamar, el gran prócer, de la democracia. Así es, muchas gracias, Gerardo, ¿dónde te encontramos? Por favor, compártenos tus redes. Mira, mi página de internet es www.pleroma.com.mx, ahí se encuentran todos mis libros, y ya lo he comentado, de manera gratuita se pueden consultar, documentales, videos, está la página también directa a la revista, Heterodoxos, que es la revista de análisis y estudios económicos de la Facultad de Economía de la UNAM, ahí también se puede acceder directamente a esa revista, que es una revista que yo les recomiendo, donde efectivamente hay datos duros, con una visión diferente, una revista de corte humanista, pero también de corte económico, y en triple W, bueno, y en Pleroma, Gerardo Villegas, Pleroma Ediciones, en Facebook. Así es, muchas gracias Gerardo, amable público, gracias por haber estado aquí, no sé ustedes, yo aprendí muchísimo, y bueno, los esperamos, les recuerdo que estamos de lunes a viernes, de lunes a viernes, a partir de las cuatro, de cuatro a cinco y media, cada día cambiamos la mesa, tenemos diferentes participantes en esta mesa de opinión, con temas interesantísimos, los invito a que siempre nos compartan, nos recomienden, porque necesitamos de verdad mucho de su ayuda, y yo me despido, les mando un besito, que tengan un excelente fin de semana, gracias Ricardo por estar aquí, los esperamos todos los días de lunes a viernes, gracias. Gracias, gracias Daniel, antes déjame que se despida, por favor, Miguel Martín, Miguel Martín, rápidamente despídete, fue una mesa muy álgida, vamos a hacer otra, esto merece una segunda parte, Miguel Martín, ¿dónde te buscamos? ¿dónde te leemos? ¿dónde continuamos el diálogo contigo? Muchas gracias, pues siempre es un placer estar con ustedes aquí, con este público, y sobre todo, pues con los compañeros, siempre en pie de lucha, pues ya saben, me encuentran en mi canal, al aire con Miguel Martín, suscríbanse, ya vamos a llegar a los cinco mil suscriptores, al aire con Miguel Martín, en YouTube, también me encuentran como, arroba Miguel Martín, en Twitter, con mi nombre completo, Miguel Martín, Felipe Valencia, en Facebook, y lean, por favor, mi columna, en Regeneración, precisamente en Regeneración MX, aquí con la venia del querido Ricardo Sevilla, muchísimo. ¿Cuándo, ¿cuándo la publicas, Miguel? Pues, yo creo que hoy mismo, Ricardo, anduve atrasadón, haciendo algunas talachas, pero, ya está por salir, ya está por entregarse a ti, que eres precisamente quien la ha de recibir, por cierto. Muchas gracias, Miguel Martín, la vamos a estar esperando con muchísimo ahínco, muchas, muchas gracias, saludos, Daniel, hasta Zapopan, y abrazo al público de los datos duros.